Y ya hay pofios rusa, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y ella es... ¡Naya! Y acabo básicamente de salir fuera de casa porque Naya nos ha dicho que salgamos fuera porque todo el mundo está ahora mismo dentro por lo cual Naya me ha sacado aquí fuera de casa para contarme un plan que quiere hacer en este vídeo ¿Cuál es el plan, Nayita? ¿Cuál es el plan? Hoy vamos a hacer una mega broma ¿Qué vamos a hacer? Una mega, mega, mega broma ¿Vale? ¿Y en qué consiste esa mega, mega, mega broma, Naya? Como tú sabes, yo soy... La novia de Adrián Es que le da vergüenza decirlo Pues entonces le vamos a hacer creer a Adrián que se rotó con él No, ya, ya, pero a ver, ¿cómo vas a romper tú con Adrián? Vale, a mí no me parece un mal plan Pero ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? Es para que luego hagas una sorpresa que me gusta mucho jugar con él Vale, entonces vamos a hacer la logística de este plan Porque tú has tenido la idea Pero yo soy la persona que va a ejecutar este plan Y algo muy importante en este plan es que tenemos a Alvin Este juguete nos va a dar toda la suerte del mundo para este plan Yo te explico Para hacer todas las bromas bien hay que hacerlas progresivas O sea, poco a poco Tú no le puedes venir a Adrián a decirle Oye, escúcheme, Adrián, que yo te dejo Yo te dejo, boludo, yo te dejo Porque es que sabe lo que te va a decir Sí, Naya, sí, Naya Primero hay que ir tranquilamente a jugar con Adrián Tú muestras que todo está súper, pero que súper, súper, súper bien Y yo hablo con todos los chavales O sea, Ari, Oliver y Martina A ver lo que opinan de este plan Por lo cual, Mafia Rosa, vamos a empezar con el plan Ya, sí que sí No olvides suscribiros al canal ahora mismo Para llegar a los 2 millones Y, Naya, a ver si eres tan fuerte Para poder entrar a casa Porque si no, el plan está bastante, bastante jodido, eh, Naya Tú dile a Alvin, por favor, abre la puerta Alvin, por favor, abre la puerta ¡Wow! ¡Qué fuerte que está Alvin! Vamos, eh, vamos Vamos al salón a ver lo que está haciendo Adrián Vamos, Naya, no olvides, Mafia Rosa, 40.000 likes en este vídeo ¿Qué cojones está...? Chicas, ¿qué hacéis? Chicas, chicas ¿Qué pasa? Ya, 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 calma He venido yo con Naya y con el franero Y estáis ahí que... Jugando con los dinosaurios, ¿en serio? ¿Y tú, Adrián, qué estás haciendo que me estás...? Que me estás llenando todo el salón de patatas Ay, de verdad Adrián, una cosa ¿Tú permites que estés jugando tan, tan, tan así con tus dinosaurios, tío? Sí Naya, 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 escúchame No, no, tú te tienes que quedar con Adrián Porque tenemos un pequeño plan, ¿no? Vale, entonces tú, ponte ahora mismo a jugar con Adrián A hacer como que todo está bien, ¿vale, Naya? Porque si no, el plan no va a salir ¿Pero qué plan? Bueno, pues es que hoy tenemos planeado hacer una cosa, ¿no, Naya? ¿Tú crees que se lo podemos contar a estas dos, o no? ¿Tú confías? Vale, pues chicas, veniros Adrián, quédate a jugar con Naya, ¿vale? Sí Y con el franero, ahora... Ahora venimos Jajaja Si está Oliver ahí, viene el cobre Vale, perfecto Idea mía no ha sido, tío Ha sido idea de estas dos niñas ¡Naya! Y tú, Adrián, ¿qué es? ¿Esto qué es? Mira, mira, mira ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vaya torta, se la ha pegado la maldita cámara, bro! ¿Puedes venir un segundo? Que tengo una noticia aparte del plan Muy triste que daros Sobre todo relaciona colchonetas ¿Qué? ¿Qué? ¿Y la colchoneta? ¿Mi cosa favorita de esta casa? No hay colchoneta ¿Qué hay a colchoneta? No hay colchoneta Se la han llevado Literalmente, se han llevado la colchoneta ¿Por qué? Sí, sí Sí era lo mejor de la Five Sí, entiendo Compraré otra, pero la Five se acaba Eso es lo que no entendéis Dejala para el último día, al menos No, pero que no era mía la colchoneta Que no era mía, que era de ataque Que no era mía, entonces yo ahí no mando Pero no os preocupéis Que para la nueva casa, si hay nueva casa Claro, yo no me quedo debajo de un puente Os compraré una pedazo de colchoneta Más grande que esa Pero parad, chavales, quietos Porque al único que le voy a contar el plan Es a Oliver No, ¿y a nosotras? Bueno ¿Y tú qué, Adrián? A ver, mira, Adrián, mira Vamos a pegar un super puñetazo con esto, mira ¿Qué no? Dale un super puñetazo No Dale un super puñetazo, va, Adrián Madre, te ha dado con darle a la cámara, eh Vente, Oliver, que te voy a contar el plan No, 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 real, Ari Quédate ahí porque se lo voy a contar a Oliver Escúchame Vale, 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 vale Que límite Te lo juro ¿En serio? Va a ser un gol para una broma Vale, qué guapo, ¿no? Bueno, Oliver ¡Oh! Vas a cortar las pelotas Tú, 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 Martina Vas a morir hoy A ver, Adrián Mira, este aquí Es Hulk Es Hulk Pero es Hulk con la cabeza un poco... No, es el hijo de Hulk Y se llama Mini Hulk Se llama Mini Hulk Ari, ven, mira Ven, ven, ven Vamos a trolear a Martina El plan es que hoy Oliver le va a pedir salir a Martina Es broma Están corriendo ahí Pero yo necesito que tú se lo... Ari, Ari, Ari Ari, Dios, no, tío Tío, quería engañar a Ari Para que básicamente se piense que el plan es uno Pero básicamente es otro porque es una sorpresa ¿Queréis saber el plan o no? ¡Sí! Vemos a quién es más listo Oh, no, no, mira ¿Se escucha lo que ha dicho? Sí Vemos a quién es más listo ¿Tú eres listo o no eres listo? El caso voy a ir sin rodeos Naya va a dejar a Adrián ¿Qué? ¿Por? Bueno, pues... ¿Es un plan o es una broma? No es ni un plan, no es ni una broma Es 100% real ¿Por? A mí me ha dicho Naya que va a dejar a Adrián Dice porque no le gusta nada Dice que el pelo que tiene no le gusta Que parece... Es buenísimo Que parece una chica Pues mira qué te digo Es broma, es broma Naya le quiere hacer una broma a Adrián Que tiene 3 años, pobrecito Yo qué sé, me lo ha dicho Naya ¿Qué es que te diga, tío? Y Naya también ¿Una niña de 5 años o 4? Bueno, pero es que es una broma Anda que tú no has hecho bromas a Oliver de que le dejas ¿Y tú qué me has hecho, eh? Bueno, es lo mismo Me has hecho 500 bromas Es lo mismo, pues ya está Y me has hecho daño aquí encima, ¿sabes? ¿El caso os parece buena la broma? Sí Bueno, es que es normal que Ari esté rayada Porque es que es su hermana, ¿sabéis? Pero es que es totalmente normal Puede ser buena broma Pero es un poco cruel Yo soy un mandado aquí Si es una broma, tampoco creo que sea muy grave Es mi hermana y me lo conozco Puede que llore o puede que se enfade Y no, no, no se va a reír Entonces no hacemos la broma ya está Si lo hacemos No, pues entonces ya no la broma La mayoría está diciendo que sí Si lo va a sentar fatal, fatal Pues no se lo vamos a hacer tampoco Bueno, pues si lo hacemos ya está Bueno, bueno Mira, pero yo qué sé Que ahora me he rayado, tío Pero la cosa es que hay que primero jugar con ellos ¿Sabéis? Para que todo vaya normal Naya, ven aquí, ven aquí ¿Estás comiendo donuts? Pues ven aquí Ven aquí Vale Ari, quedadnos aquí con Adrián, ¿vale? En caso de Naya, esto es muy fácil Me están diciendo los chavales Que es una broma muy cruel Dicen que no sé qué Que a Adrián le va a sentar mal Entonces, ¿tú quieres seguir haciendo la broma? Sí Sí, vale, tú quieres hacer la broma Yo te respeto Y son sus cosas al final, ¿sabes? Pero, Naya Vamos a hacerle una broma un poco light Un poco tranquila ¿Vale? En plan, tampoco le digas a Adrián No sé qué Yo te dejo ¿Vale? Simplemente di que No sé, que a veces te aburres Al jugar con él ¿Vale? Y si es que A lo mejor ya no deberías de jugar ¿Sabes? Pero no le digas No sé qué Te dejo ¿Vale, Naya? Tú me lo prometes Porque si no Ahí te veo Ahí te he visto ahí Tú, Martina Eh, eh, ya Ustedes ya os estáis pasando Ya os estáis pasando Que estoy aquí hablando con los chavales Ay, no, déjalas pasar Si es que déjalas pasar Si es que son más maleantes Toma, si es que ya te abro Pero porque sé que Sé que si no le abro Se va a enfadar La pregunta es ¿Os parece bien la broma? Espero que se la hagamos rollo Diciendo que ya Pues Naya no quiere jugar más En vez de decir Te dejo y todas esas cosas Lo que hemos quedado Ah, vale, sí Mejor, ¿verdad? Sí, sí Porque es que si no Es un tema gordo, ¿eh? Entonces, tú si quieres Mira, Naya Lo que puedes decir es Ya no quiero jugar más contigo No sé qué, no sé cuánto Te vienes a mi habitación Y después Lo que haces Es regalarle Un peluche gigantesco ¿Vale? Entonces, ¿vamos a hacer la broma o no? Sí Por fin No, 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 no Pero es que me ha faltado Decir cuándo voy a quedarle el peluche Si es que me van a joder Toda la maldita broma, tío Tío, hoy es el peor día de mi vida Vale, es que no sé por qué Os habéis ido Cuando ni os he dicho Lo que había que hacer Ah, es verdad Traer a Naya Vamos a cerrar como mucho Las persianas Y vamos a ver el cielo estrellado Porque fijaros Apagar las luces Correr Perfecto Y poco a poco Se va a ir marcando Más y más El cielo deslumbrante De esta habitación Entonces Entonces, cuando Naya ¿Qué pasa? ¿Por qué dices no? Ah, ya sé qué quiere decir Ya, ya, me está Me está metiendo una vacilada en este Quiere hablar con nosotros Y quiere que tú te vayas Por su labrío Naya, pero si yo te he organizado este plan Pero si yo soy el padre de este plan No Tiene que hablar con nosotros Vamos a ver Venga 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 Que te caigas Buah, qué estrolozo tú ¿Quieres un baleante tú, eh? Con esa cara, tío, normal O sea A ver, Adrián, escúchame ¿Te has dado cuenta De que está pasando algo bastante raro? Que no ¿Pero sabes dónde están todos? Sí ¿Dónde? Tata Ah, con tu hermanita Efectivamente Lo sé, Adrián, lo sé Sí, porque si no se enfada contigo No quieres que se enfade contigo ni nada Porque eso es una broma ¿Y qué le quieres hacer? Pues... Más o menos Por decir Que hoy ya no quiero jugar contigo Guay Sí, pero no Esa broma está súper tocha Sí ¿No te has dado cuenta Como que están planeando algo oscuro? Sí ¿Te has dado cuenta, verdad? Que están todos súper raros hoy, ¿no? Súper, pero que súper raros Nadie está jugando contigo Todo el mundo se está metiendo a las habitaciones, ¿no? El único que tiene que jugar contigo soy yo Porque me han echado ¿Qué? Sí, me han echado, Adrián Me han echado Ya no quieres jugar conmigo ¿Y quién le ha creado la broma? Yo ¡Tú! Madre mía ¿Por qué has echado a harta? ¿Y por qué has echado a harta? Sí, eso Porque... No quiero que me escuche ¿No quieres que me escuche? Porque como es su hijo A lo mejor no... Madre mía Claro, a lo mejor no le gusta O no le convence la broma Bueno, pues... Yo te ayudaré mucho, ¿eh? Yo también Bueno, todo es ingeniero Tengo que estudiar A ver, Oliver Ahí con las dudas Yo para ellos ya Yo quiero jugar contigo Pero ellos dicen Que contigo tampoco quiero jugar Que por qué Pues no lo sé, Adrián No lo sé, ven, Adrián, ven Ven, que te voy a enseñar una cosa Vale, esto va a ser un liadón Va a ser un liadón No, 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 no Tú Uy, que ahora se le quedaba a Naya Adria está diciendo Que está sospechando algo del plan, ¿eh? ¿Qué dices? Y le pregunto a tú ¿Estás sospechando algo? Y dice, sí Vamos a hacer la broma ya Ya está, vení, ya está Pero hay que reunir a Adrián Tú, Adrián Ocúpate de que Adrián venga ya ¡Adrián! Naya, creo que es hora de decirlo ya A ver, ¿para qué nos hemos reunido aquí? Para decirle una cosa a la Adrián Vale, pues entonces, porque, Adrián, escúchame Escúchame, Adrián, Adrián Que te van a decir una cosa súper, súper seria Sí, ponernos todos ahí Y se lo decimos Pues bueno, Naya Ya que hemos reunido absolutamente todos Eh, pues ¿Qué pasa, Adrián, ahora? Otro diosabio, vale, pero Cuidado, ponte aquí, ponte aquí Ponte aquí, Adrián, ponte aquí Ven, eh Vale Adrián, lo siento Te dejo, no quiero jugar contigo ¿Cómo que jeje? ¿Cómo que jeje? ¿Qué ha dicho que no quiere jugar? ¡Ya no quiero jugar conmigo! ¡Oh, le está ofreciendo un juguete! ¡Hola! Adrián, ¿tú quieres seguir jugando con Naya? Sí ¡Hola! ¡Hola, a tirar el juguete! ¡Adrián! ¡Oh, se lo vuelve a dar! ¡Hola! No lo quiere, Adrián ¡Oh! Pero Pero ¿por qué te ríes, Adrián? Ya no quiero jugar contigo, eh Claro No, no, ya no quiere ¡Ah! ¡Adrián! Ya está, ya está, ya está Ya está, sí Y la verdad es que Tenemos que haberselo a No, ya, no, ya Dáselo, dáselo Dale, dale, ya Escúchame ¿Estás triste? ¡Mira, Adrián! ¡Mira! ¡Mira, mira lo que te ha dado! ¡No! ¡Pero ahora no te cabrís! ¡Es una broma, Adrián! ¡Es una broma! ¡Que quiera jugar contigo, Adrián! ¡Que sí, claro! ¡Eeeh! 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 Esto es para ti, sí, sí Que todo es para ti ¡Mira, Kira! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz que te ha puesto ¡Toma! ¡Bien! ¡Bien! La verdad es que ha sido el vídeo Más random de absolutamente Todo mi maldito canal Así que muchísimas, Espero que muchísimas, Muchísimas gracias Por ver este vídeo ¿Adrián, te has quedado contento? Sí ¿Sí? ¡Adrián se ha quedado perfecto! Se ha quedado súper, 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 súper contento Así que me ha sido rosa Muchísimas, espero que muchísimas gracias Por ver el vídeo Dale un pedazo de like Suscribiros a la canal Seguir absolutamente todos Yo soy Darta ¡Adiós!